¡Es un saludo! ¡Es un saludo! ¡Es un saludo! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes a todos! ¡De Uruguay! Toda la semana hemos estado promocionando tu presencia aquí. Radios Inolvidables se sienten identificados con esa canción que nos marca, como es con la misma moneda. Y qué mejor que las madres de familia, en vivo y en directo, para estar contigo y que tus saludes a las madres peruanas. Un abrazo grande a todos y más. Y realmente felicidad, un lindo día. Y bueno, un gran gol para ellos, eh. Con la misma moneda, con la misma moneda, yo te lo pagaré. ¡Listo, tío, no! ¡Chicas, un grito! Pero, si me permitís, no te lo has hecho más con la gente. Pero, lo que vamos a hacer esta noche en el Maracaná, vamos a estar con Antonio Cano también, con José José. Así que ahí vamos a estar compartiendo la muerte. Y vamos a cantar algo que dice... ¡Puerto, oh, 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 oh! ¡Puerto, oh, oh, oh! ¡Puerto, oh, 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 oh! ¡Puerto, oh, 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 oh! Me dejé de ti sin saber por qué. Y lloraré, lloraré, lloraré al mar, bajo el cielo azul de Puerto Rico. ¡Puerto, oh, 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 oh! ¡Extraordinario! ¡Puerto, oh, 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 oh! ¡Puerto, oh, 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 oh! ¡Gracias! ¡Extraordinario! ¡Gracias!